¿Qué es esto, Gaby? Así es, es una nota de The Economist, un editorial, es decir, después de una entrevista sacaron varias conclusiones, entre otras esta, por ejemplo, intemperante, imprudente y extravagante, poco en mi ley, sugiere que sea el salvador que la Argentina necesita. Surgen líderes como, igual este que salió con mi ley, en Argentina, que cambian y patean la estantería y notan algo que faltaba en la sociedad. Lo defino a mi ley como una mezcla entre Donald Trump, pero más mal hablado y peor peinado, y Mario Rothbard, un economista austríaco muy radical que siempre decía lo que pensaba sobre cualquier tema. Mario Rothbard fue muy generoso. Pero, amigo, yo tuve la suerte de muy joven conocer muchas de estas instituciones liberales. Y muchos de ellos siempre me quedé en el campo, los conocí a veces de teenagers, no teniendo 20 años, y hoy en día están muchos de ellos cumpliendo un rol fundamental, trabajando en Latinoamérica, más del 90% en el campo de las ideas. Si mi ley ha dicho que aún no va a estar como ministro de Educación, al hijo de Alberto Venegas Lynch Jr. lo pone como primero en la lista de candidatos a diputados. Venegas Lynch, para tu audiencia, es como el papa, el pontífice del liberalismo sudamericano, y un liberalismo clásico. Las ideas de la libertad traen prosperidad, reducen la pobreza, es decir, te da una esperanza de tener una vida mucho mejor. Es decir, Diego, fíjate que nosotros, la gente lo que puede es poder ahorrar, pide poder terminar con la inflación, pide poder comer. Bienvenidos a Bordework Podcast, somos el número un podcast de todas las Américas, el único podcast que te lleva más allá de la frontera. Esto es la segunda temporada, ya iniciamos la segunda temporada con la última podcast sobre Argentina, y vamos a continuar la conversación con Argentina, con un gran argentino, estadounidense argentino, que también es un gran colega, un gran amigo, un gran mentor. Alex Shafuen, gusto tenerte en el podcast, ¿cómo estás? Muy bien, un placer para mí. Igualmente, y José Gustavo, bueno, José de la casa, todos conocemos a José Gustavo. Saludos a Dios. Igualmente, mira, tenemos mucho que hablar, esto va a ser más coyuntural, como hacemos con Coutinho y todo, vamos a hablar un poco de la región, vamos a tocar varios temas y varios países. Alex ha trabajado en América Latina mucho más que yo, yo tengo como 12 años, algo así, trabajándolo, bueno, tú eres de Venezuela, entonces, tu vida es Argentina, pero yo creo que cuando hablé con Alex antes de venir acá, el tema que yo tenía presente, y esto es algo que he dicho miles de veces y lo digo repitiendo, que tenemos ahora gobiernos en América Latina que son de otra izquierda, son hasta autoritarios, ¿no? Las clásicas, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, pero nuevos que están empezando como lo de Honduras, como lo de Colombia, Brasil, sí, sí, exacto, pero yo no he visto en esta última temporada un gobierno de izquierda dura entrar al poder sin antes primero dividir la derecha, poner a conservadores contra libertarios, poner a un lado partido político contra otro lado del partido político, y esta división se está viendo en todo lado, aquí en Estados Unidos también, en América Latina. Entonces, quería comenzar la conversación, Alex, contigo, porque tú vienes de una tradición diversa realmente de entre los mundos de sociedades libres, ¿no? Siempre promoviendo la libertad y el libre mercado, pero en el lado conservador, en el lado libre clásico, en el lado libertario. Alex y yo nos conocemos porque yo trabajé por Alex en Atlas, en su momento Atlas Economic Research Foundation, Atlas Network, y tú has visto esa división de primera mano. ¿Qué nos puedes comentar de esto? ¿Tú crees que es parte de esta gira para la izquierda que ha ido a América Latina por esta división mismo? Sí, desde ya, y es un placer estar contigo con el buen trabajo que has hecho en defensa de la sociedad libre. Soy un bicho raro, tengo 68 años yendo a 69, pero toda mi vida profesional fue en defensa de la sociedad libre. El primer grupo que fundé se llamaba el Circo de la Libertad Juvenil, justo cuando terminaba el colegio y estaba entrando a la Universidad Católica. Era un periodo en que el comunismo estaba tratando de tomar Sudamérica y totalmente convencidos que lo iban a lograr. Acordate que Estados Unidos iba camino a Jimmy Carter, la gente se estaba escapando del dólar y yendo al marco y Alemania tenía a Willy Brandt, toda la gente del socialismo democrático internacional. Pero me enamoré de la libertad y empecé a trabajar en forma seria y así como tú dijiste sobre que nunca viste un gobierno de izquierda ganando si antes dividir a la oposición, yo nunca he visto un gobierno amante de libertad económica. Primero fui economista, primero me enamoré de la libertad económica y después de la libertad espiritual. Nunca vi un gobierno favorable a la propiedad privada poder ganar sin tener estos otros dos pilares esenciales para la propiedad privada. Uno es tu tema, la seguridad de la propiedad privada contra ataque interno y externo. Y la propiedad no viene de casualidad, viene por instituciones y para mí una institución esencial del mundo libre es la familia. Y justamente la propiedad privada, si lees los antropólogos que estudiaron los liberales clásicos como Adam Smith, la propiedad privada nace para poder mantener la unidad familiar porque si después que se moría el padre, el jefe de la tribu de la familia se moría, se perdía todo y iba al Estado, ¿cómo mantiene esa unidad familiar? Y a los que no me creen, yo les digo, mira, por eso los marxistas y los socialistas, las dos primeras instituciones que tratan de debilitar y poner dudas, es la propiedad privada y la familia. Entonces, por más que en temas de familia, es un tema a veces difícil porque todos tenemos nuestros pecadillos y problemas familiares, entonces nadie se sienta a veces con el derecho de ceremoniar, y el tema de la seguridad no es simple, porque a veces se usa como excusa para régimen totalitario, pero la izquierda o el socialismo, el que trata de destruir los fundamentos de la sociedad libre, se aprovecha y alimenta esa división. Entonces, yo nunca he visto un gobierno que por un tiempo más o menos razonable, como el de Ronald Reagan o Margaret Thatcher, o en el pasado, la época gloriosa de Argentina, desde 1853 hasta después de los 1930, llegar a los 40, que no tenía un apego y un compromiso para defender esos tres pirales de la sociedad libre. Lamentablemente, en estas últimas décadas, cambió todo mi mundo. Los ataques que antes me venían sobre el mundo económico ahora vienen del mundo cultural, y eso a mí me ha preocupado mucho. En eso, ¿dónde ves ahora la coyuntura latinoamericana? Porque lo ves, veo dos lados. Veo obviamente el ataque que está destruyendo toda la institución, hasta la familia, lo veo aquí en Estados Unidos también, pero también veo que ciertos sectores se están despertando ante eso. Hay una mucho más grande retórica sobre la defensa de la familia, la defensa de género, la defensa de la expresión de su propia religión, defensa del cristianismo, cosas que no hemos visto existían, pero a lo mejor no estaban tan profundizadas. Cuando tú y yo empezamos en Atlas, eso no era como temas tan marcados en ese momento, y estamos defendiendo los principios de una libertad económica. ¿Cómo ves la transformación ahora? Sí, obvio, sí. Si decíamos que estas cosas ven a pasar, decían que no, paranoicos, ¿no? Gente yendo preso en México por hablar de papá y mamá. O no decirle a un hombre que se cree mujer, que es mujer y es un crimen, es increíble. Yo tengo un modelo que uso para explicar coyuntura. Y es muy simple, es complicado el análisis, pero el modelo es simple. Las cosas pasan por ideas, por incentivos. También liderazgo. En una escuela de negocios muy importante en Francia dice, las ideas sin acción son solo ideas. Alguien las tiene que llevar a cabo y tiene que ser el campeón y tiene que arreglar ideas, incentivos, liderazgo. Y después hay un elemento de providencia o suerte. Un ejemplo que te digo que está afectando a Latinoamérica hoy. Hay muy pocas redes internacionales que apoyan esfuerzos para la libertad en Latinoamérica. Y una de ellas fuerte es la que apoyaba la fundación del Partido de los Demócratas Libres de Alemania. Relial. Hubo un tsunami que llevó a un problema de energía nuclear y de destrozo en Japón, que aterrorizó a los alemanes y decidieron, los Free Democrats que eran aliados en ese momento de la cristiandemocracia, hicieron nunca más energía nuclear, se arrodillan a Rusia, cambian toda su estrategia. Hoy en día la fundación Naumann, el partido, es aliado de los verdes y de los socialistas en Alemania. Y tienen, como tú lo sabes, son aliados de muchos institutos que eran parte de mi familia. Pero ahora tienen una agenda muy distinta. Han cambiado los incentivos de esa fundación. Ahora, muchos de nosotros que hemos trabajado en el mundo de las ideas, pensamos que lo que está pasando es un cambio de las ideas y son muy esperanzados con eso. Yo no voy a hablar en contra de la lucha de las ideas. En el largo plazo es lo esencial. Pero me acuerdo, a fines del siglo pasado, la centro-derecha tenía dos tercios de Latinoamérica. Vino una crisis económica en Rusia que muy pocos anticiparon. Una amiga mía, Judy Shelton, fue una de las que lo anticipó. Pero esa caída hizo que en un par de años, de dos tercios de ser centro-derecha de Latinoamérica fue a la centro-izquierda. Y no creo que de golpe los latinoamericanos se transformaron en izquierdistas. Y en muchas veces, lo que nosotros, los que defendemos las ideas, digo, este es un gran cambio en las ideas. Me acuerdo estar en las calles de Brasil, en las demostraciones contra la corrupción de Dilma. Había un cartel de los mil, decía, más mises, por mises, un economista y menos Marx. Y yo me quedé y hablaba con el pueblo, fui a misa y con la gente con la camiseta que decía, afuera, Dilma, le dije, ¿por qué estás aquí? Nadie decía, porque leí la acción humana de von Mises y me convencí de la economía austríaca. Que son tres volúmenes, por cierto. Así que ha sido, así que hay una, pero los tres elementos son claves. Tenés que trabajar en las ideas, tenés que trabajar en, y las ideas, los incentivos para mí, los dos más importantes son la propiedad privada y la familia. Y de vuelta, no estoy acá hablando de teología o religión. Todos los estudios empíricos de ciencias sociales muestran que cuanto más unida está una familia, más los chicos viven con padre y madre, mejor todos son sus resultados de salud, de salud mental, de performance en el colegio, de falta de criminalidad. Y entonces surgen, líderes como este que salió con Milay, en Argentina, que cambian y patean la estantería y notan algo que faltaba en la sociedad y a veces tienen un apego, un following, un seguimiento, gente que los apoya en forma transversal. Es raro. Y ha pasado antes de Argentina en este tema, en gente a veces no ideológica como Trump o Meloni o Santiago Bascal o incluso Orban. Orban empieza en Hungría como un think tank libertario apoyado por Soros. y yo estaba ayudando a abrirle las puertas acá en Estados Unidos cuando recién llegaban. Así que lo que estoy viendo ahora, sí, obviamente si uno mira el equipo que está seleccionando Javier Milay, hay mucha gente en ese entorno que ha sido parte de mi familia y que nunca pensé que iban a ser. ¿Economistas? ¿O de todos lados? Yo vengo del lado economista, pero principalmente de economista. En este caso tiene un estilo, yo a veces lo defino a Milay como una mezcla entre Donald Trump, pero más mal hablado y peor peinado, y Maru Rothbard, un economista austríaco muy radical que siempre decía lo que pensaba sobre cualquier tema. Que es una ulogia o Che Guevara, creo, Rothbard, ¿no? Sí, se tragaba mucho estos mitos, ¿viste? Latinoamérica manejaba por 14 familias en cada país y demás. Pero de vuelta, Maru Rothbard fue muy generoso conmigo. Yo tuve la suerte de muy joven conocer muchas de estas estrellas liberales y muchos de ellos, porque siempre me quedé en el campo, los conocí a veces desde teenagers, no teniendo 20 años y hoy en día están muchos de ellos cumpliendo un rol fundamental trabajando en Latinoamérica más del 90% en el campo de las ideas y Milay ha dicho que aún no va a estar como ministro de Educación. Al hijo de Alberto Venegas Lynch Jr. lo pone como primero en la lista de candidatos a diputados. Venegas Lynch, para tu audiencia, es como el papa, el pontífice del liberalismo sudamericano y un liberalismo clásico. Alberto Venegas Lynch es un acérrimo defensor del derecho de la vida en vientre de la persona humana. y esto hoy en día es contracultural con el mundo con el mundo liberal internacional que empuja a agendas culturales que son muy similares a las de la izquierda. Sí, sí, mira, me tocaste mucho ahí que quiero profundizar, quiero hablar de Argentina y quiero, José Gustavo, que me opines de Argentina, estábamos hablando de eso hace poco, pero me hiciste pensar en algo que dijiste en esas instituciones que estás hablando, la familia, la providencia y me hizo recuerdo de una película, no sé si lo han visto, ojalá que sí, no quiero spoilers, ¿Oppenheimer? ok, bueno, spoiler alert si no lo han visto, pero que esa película que era durante la Segunda Guerra Mundial de la bomba atómica, se habla de, me tocó verlo dos veces, porque cuando la segunda vez que lo vi me entendí que realmente la forma que están dirigiendo el protagonismo de Oppenheimer es que no necesariamente es el bueno de la película, a pesar de ser brillante y aquí inventó la fusión para la bomba atómica, pero hay una parte al principio donde él está prácticamente pensando pensamientos muy oscuros, casi trata de matar a su profesor, entonces ya se nota que tipo tienen problemas y al final cuando estaba hablando con Albert Einstein y literalmente yo creo que ha acabado con el mundo, hago ese comentario porque la diferencia con Einstein, ¿no? Porque Oppenheimer brillante científico marcado en la historia posiblemente espía, quién sabe, pero no tenía ningún fe más allá de lo que había en sus manos y en los carnes y huesos del mundo y creo que sufría por eso. Einstein, la gente sabe, Einstein tenía un fe mayor, ¿no? Y creo que Einstein cuando tiene esa conversación con Oppenheimer le vio como falta de moral en Oppenheimer, como este es un brillante, es un tipo súper, le respetaba por sus conocimientos y por su labor, pero creo que tenía miedo que este puede hacer cosas muy oscuras porque no tiene un moral y Alex, tú estás hablando un poco de la moral porque creo que dijiste algo en nuestro evento, hicimos un evento en Aniversario, lo pueden ver en el video de SFES, 10 años y dijiste que el mercado libre sin moral te puede llegar a hacer cosas muy sucias, malas, cosas no. El mercado, de vuelta, para mí hasta me da casi piel de gallina hablar porque para mí hay un orden providencial en el que este mundo, pienso primero que somos mucho más que químicos que reaccionamos más que materia, yo no estaría aquí hablando con ustedes si no veo en cada uno de ustedes un ser único y repetible, el mundo sería distinto sin tú, Joseph. Pero mientras que hay un mundo científico, la teoría de la relatividad o los economistas, me da risa Milley, que cuando va a hablar a veces de política lo va a decir Carl Menger y la teoría del valor económico, que es algo muy teórico, pero mientras que hay una ciencia no normativa, positiva, la economía es una de ellas, si uno incrementa la cantidad de monedas, ¿cuál es el efecto en la tasa de interés? No estoy diciendo si es bueno o malo, es algo puramente positivo, pero lo que es la política económica, lo que es el marco legal donde se aplican nuestros derechos es totalmente normativa, uno tiene que decir bueno, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Y tratar de aplicarlo. El Estado de Derecho. Y eso es hecho por nosotros, los seres humanos. A mí la película me fascinó porque confirmó que cuanto más viejo soy, por más que leo todo el tiempo, cada vez sé que sé menos. Porque obviamente se confirma lo infiltrado que estaba la elite de Estados Unidos del Partido Comunista, en este caso las más grandes universidades. Se ha estudiado el origen de nuestros vecinos aquí donde estamos grabando de la CIA, la OSS y demás. Ellos no tienen ningún problema en contratar a los más grandes que ellos consideran historiadores o antropólicos. Incluso si eran marxistas, ya no los podemos controlar nosotros. Y ha causado un problema muy grande ese tipo de dicotomía y de divorcio entre los principios éticos y los principios científicos. A mí la película me llevó a estudiar mucho en el tema y tengo una suerte de estar en un paso tiempo en un condado cerca de aquí donde no hay ni siquiera luces de tráfico con gente muy muy importante a veces del mundo de inteligencia y de la historia y cada uno quizás habían conocido actores de este mundo y entonces te decían un poco qué es lo que faltaba qué es lo que era exagerado uno de ellos es un productor de cine Ron Maxwell un gran amigo así que pero se la recomiendo a los lectores porque a veces cuando nosotros hablamos gente como tú como yo de la infiltración comunista o de otras fuerzas del mal en nuestros países nos dicen que estamos viendo fantasmas y los comunistas están en la sopa sí pero están hasta en la sopa para vener a la sopa mira cómo mata gente ¿no? la FSB ¿no? en Rusia ¿no? metándote al té y poniéndote un veneno allí así que no aparece el tema de Latinoamérica en esa película pero en fin Latinoamérica no puede o sea los líderes de Latinoamérica que realmente sé que los que admiran la CSA Libre admiran tu trabajo Joseph y por más que yo a veces tengo diferencias con algunos otros saben que es necesario el trabajo serio de investigar lo que está pasando detrás de las cosas que de golpe de un día al otro aparece en mi ley y nos sorprende a mí me sorprendió pensé que no tenía tanto apoyo nacional pero creo que fue hábil en en cómo trabajó en las provincias argentinas sino construyendo un partido porque no es bien de ese mundo sí consiguiendo alianzas sí no estoy de acuerdo y bueno José hablamos un poco de Argentina y vamos a contestar un poco de Argentina porque yo no he sido muy optimista de muchas cosas en América Latina en los últimos años más bien he visto como Alex sabe las investigaciones que hemos hecho hemos visto una ola autoritaria llegando y no viene necesariamente de la región viene de las otras partes del mundo donde el autoritarismo es mucho más grande mucho más poderoso y la historia tiene que historia de imperios fracasados como China como Rusia como ahora Irán en eso el único país que yo sentí que posiblemente se puede liberar de esto sería Argentina y no por nada más y nada menos que en parte yo creo que el peronismo es imposible controlar creo que ni siquiera el peronismo podía agarrar todo eso de peronismo eso es uno pero dos yo escuché a Meley decir algo hace creo que un año atrás cuando yo no lo conozco personalmente pero yo me acuerdo él viene del mundo libertario Alex y yo estamos en ese mundo y tenía amigos en común y me acuerdo que muchos de ellos no les gustan los movimientos conservadores o sea no les gusta por temas sociales no les gusta a veces por de cierta forma lo que llaman la guerra cultural temas culturales y Meley sale en un discurso no me acuerdo cuál era y le preguntan sobre Vox en España y le preguntan sobre Bolsonaro en Brasil que era presidente en su momento y él dice no esos son mis amigos son mis aliados entonces digo pero tú acaso ellos son fascistas o son conservadores tú no eres más libertario de libre mercado libre persona y él dice mira ellos están en contra del socialismo digo sí bueno entonces están conmigo entonces era como muy y eso dije wow esto es muy importante porque la unión es muy importante entonces José Gustavo háblanos de eso porque todos saben José viene de Venezuela y en Venezuela ya casi no hay oposición lo han fracturado en miles de pedazos y es difícil unirlo a pesar de que llaman cosas como mesa de unidad mesa de cuota de poder plataforma de unidad inventamos los nombres pero al final no llegamos a la verdadera unidad que es por la libertad fíjate dos puntos importantes José uno es yo creo que ese cambio que sucedió de centro derecha a la izquierda fue mucho porque perdimos el valor de la libertad perdimos el entender que es realmente ser libres y lo dimos por sentado nosotros pensamos que la libertad era algo que ya teníamos que ya estaba ganado y que nunca le íbamos a perder por eso es que las voces cuando dicen mira la libertad se puede perder hay enemigos contra ella uno parecía como un extraterrestre pero al final es lo que está pasando y creo que es el gran valor que está dando mi ley ahorita cuando dice viva la libertad es decir porque y la gente dice bueno se extraña pero es que sí es que no hay nada más poderoso que la libertad y te lo dice alguien que estuvo preso cinco pisos bajo tierra es decir no hay nada más valioso que la libertad alguien me dijo una vez creo que la libertad me dijo que la libertad es como el oxígeno que no sabes que lo necesitas hasta que lo pierdes y después es lo único que necesitas es lo único exactamente y ese y nosotros a veces damos por sentados sobre todo a las élites que las clases populares se sienten libres y no lo son si alguien sabe de opresión son las clases populares y cuando viene un liderazgo o viene cualquier persona y comienza a levantar el espíritu libertario el espíritu de la libertad oye bienvenido sea claro bienvenido sea pero viene el segundo punto que estabas comentando de la unión entre conservadores y libertarios porque sí porque tenemos un enemigo común y eso viene en las heterarquías esa es la parte heterárquica de las redes porque no necesariamente vienen por una jerarquía vienen por una jerarquización sino que somos capaces de poder tener o estar en diferencia en algunas cosas con algunas personas pero si tenemos compromisos comunes por el caso de la libertad por el caso de la seguridad por el caso de entender que hay un enemigo en común mira bienvenido sea también porque si algo y lo hemos visto nosotros que lo estudiamos muchísimo o el caso Rusia China Irán ellos no uno dice bueno pero como son aliados estas culturas totalmente diferentes China y Rusia no son aliados históricos son matrimonios por conveniencia y muchas veces o por estrategia porque tienen ellos tienen un enemigo común y cuando cuando ellos lo necesitan se unen y actúan como una triada como un eje completamente y dígame el otro que es el norcorea también que no tiene nada que ver y que tienen una completa convicción y religión diferente y nosotros también debemos ser capaces de generar alianzas sobre todo en aspectos comunes como repito nuevamente que es un valor fundamental en el ser humano que es la libertad ¿y eres optimista como yo en Argentina o estás como vivienes de Venezuela? sí, sí, sí lo que pasa es que cuando uno tiene esos modelos mentales muy arraigados sobre todo del fracaso es difícil ser optimista sin embargo siempre hay que ser optimista yo estoy convencido y espero que más bien la discusión sea en la libertad y sea una discusión como muy bien comentaba Alexander en las ideas es una discusión de las ideas y comenzar a producir y generar esa masa de ideas pero siempre viene el aspecto fundamental y es donde el aspecto del Estado de Derecho es importante el aspecto institucional claro para mí Billet y Burrich me gusta esa combinación yo pienso que se deben unir puede ser que esos son los dos candidatos que avanzan porque Meleí representa la libertad dicho es economista pero Burrich representa el Estado de Derecho ella como ministra era para mí la mejor parte del presidente Macri porque realmente hizo y se vio con los tasas y los números hizo un efecto sobre el orden especialmente en ciudades como Rosario que los homicidios estaban disparando otra vez están disparando pero ella pudo poner en control y se salió con grande respeto de las fuerzas policiales yo conozco esto porque he trabajado con muchas de ellas bueno estuvimos con uno hace poco Alex ¿cómo ves Argentina? ¿cómo ves la coyuntura ahí con Estado de Derecho con Meleí con Patricia Burrich? Vení de vuelta mi experiencia es más que nada en el campo de las ideas pero la trayectoria de muchas décadas trabajando con gente se ha convertido líderes a Patricia Burrich la conozco de que era la arquera de hockey sobre césped de una de mis hermanas brillante pero en esa época era terrorista y si está viva hoy es porque llegó tarde a un operativo terrorista en cierta forma así que su cambio fue admirable y hubo un hecho de política económica que para mí siempre ha ganado mi admiración que en el gobierno radical de la Rúa creo que fue ministra de Trabajo y fue la primera que le dijo no a los sindicatos sindicatos que son una estructura fascista calcada grave no sé cómo hablar español perdón copiada de la carta de labor muy poderosa de Benito Mussolini la izquierda para tu audiencia perdón el peronismo controla tanto la izquierda como la derecha porque perón para volver al comienzo del 70 empieza a alimentar y incentivar a los grupos de izquierda que estaban haciendo ataques terroristas para desestabilizar el país y a lo que tú dijiste sobre unirte para sobre todo los jóvenes que no saben mucho de historia para tirar abajo la dictadura primera de perón que en argentina la segunda tiranía la primera la de rosas un anglófilo si uno quiere hablar de contradicciones de comienzo del siglo XIX en argentina la izquierda la izquierda salió al liberal para traer abajo a Perón los historiadores de izquierda como el ciudad de Espeña por ejemplo la historia es muy similar las críticas a Perón y por eso la ópera Evita es muy muy histórica excepto la figura del Che Guevara porque él era un joven que no existía en esa época lo traen por ser una figura icónica así que bueno pero Patricia tiene tiene ese cambio y en el área quizás que a mi juicio los liberales descuidaron mucho que es la defensa y la seguridad realmente ha tenido una gran trayectoria sobre todo luego en el gobierno del presidente Macri pero me preocupo bueno en temas de valores me siento mucho más afín a las ideas de Javier Milley pero no en el estilo Javier Milley es casi más mal hablado que nuestro expresidente Trump y ha insultado a muchos de mis amigos y la familia de mis amigos entonces yo prefiero mantenerme en el campo de las ideas no voy a hablar nada en contra de ninguno de los dos como personas y el peronista que eligieron era surgió como intendente de un partido de derecha en mi vecindario Sergio Massa y así y Argentina es tan corrupto que cada vez que a él le va bien en política a mi equipo de fútbol de su vecindario le va bien que es tigre ustedes se ríen pero a mí un polillo se llama Dualle y su equipo de fútbol le va bien cuando a él la política y el fútbol no hay mucha distancia en Argentina así que yo concuerdo con lo que ustedes más o menos insinuaron yo creo que sobre todo que si se da el milagro que gane Milay va a necesitar gente como Ricardo López Murphy o Patricia Bullrich que se han ganado el respeto en las fuerzas de seguridad no va a ser fácil Joseph de vuelta no soy un experto en la nueva constitución pero si en la constitución que hizo grande Argentina y honestamente no veo nada en la agenda de Javier Milay que no pueda ser llevado a cabo en tiempo razonable con la actual constitución de vuelta esa es mi primera sí yo veo que justo con este tema que como dijiste si Milay gana va a necesitar gente que ya tiene conocimiento de la burocracia hasta para deshacer cosas de la burocracia la primera cosa que te enseñan en Public Choice ¿cómo se dice Public Choice en español? primero yo odio la palabra voy a escrito se llama la teoría de elección pública pero el verdadero nombre es teoría de las decisiones burocráticas esa teoría de decisiones porque se habla de burocracia en economía se habla mucho del fracaso del mercado entonces James Buchanan otros han dicho ¿quién habla del fracaso del gobierno? entonces eso nace Public Choice y hay algo que se llama Transitional Gainstrap que es mucho más difícil quitar una política ya cuando esa política tiene vida y presupuesto que frenar que esa política existe entonces hasta que si Milay llega a ser presidente y quiere quitar ciertos aspectos del gobierno va a necesitar un equipo técnico para hacerlo pero al revés si gana Bullrich a la presidencia que también tiene chance de ganar yo veo también que ella también va a necesitar las ideas de Milay algunas ideas para poder porque el que gane el que gane Argentina no se va a resolver así nomás está en una situación económica económicamente muy débil déjame porque me pasó estuve en la inauguración del presidente Piñera Chile la segunda administración estaba con Ricardo López Murphy al que quiero y admiro mucho no tiene el carisma ni el estilo de Javier fue ministro de defensa y duró solamente una semana en economía por decir cosas similares a la que dice Javier Milay pero básicamente dice Alejandro los fundamentos son tan horribles económicos que si gana Macri va a ser imposible y tampoco tenía mayoría en el en el Congreso y rápidamente se empezó a echar atrás en todo tipo de reformas al año y medio de Macri invitaron Fundación Libertad y una charla en la Cámara de Comercio Americana y estaba Ricardo López Murphy y cuando estaban hablando yo era uno de los oradores de lo que estaban haciendo y lo que estaba pasando honestamente me saltaron las lágrimas porque va a explotar y van a volver los enemigos con más fuerza pero existe la posibilidad que con este la Argentina vivía en tres tercios una fuerza del centro moderado por suerte un poquito más a la derecha que a la izquierda que al gobierno de Macri y con Patricia mi ley esta mezcla rara libertaria y el otro tercio un peronismo que está dispuesto a cualquier cosa que tiene puede llegar a tener más apoyo que el que tuvo el presidente Macri para poder hacer algunas de esas de esas reformas pero yo pienso nuevamente que ahora para es como una carrera en las primarias quizás la gente puede ser mucho más radical y trata de diferenciarse en mi campo de economía me parece que la gente a la que se está acercando Patricia Bullrich tiene recetas que ya las hemos conocido y no han funcionado le puede gustar el establishment aquí de Washington pero dudo que puedan ser efectivas dijiste algo que creo que lo que dijiste sobre el primer año del presidente Macri yo lo vi también porque me acuerdo ir a Argentina en ese momento creo que fue 2018 su primer año no me acuerdo exactamente pero por ahí y me acuerdo que me acuerdo que lo que me estaban comentando eran más oficiales del ámbito de inteligencia y seguridad no tanto de economía pero estaban trabajando muy cercano con el ministro de economía que la situación era mucho peor de lo que aparecía que el kirchnerismo ha dejado liquidado todas las instituciones la deuda el banco central todo estaba mal y los que están del mundo antilavado me dijeron prácticamente una caja de lavado que estaban haciendo acá entonces tenían que tomar una decisión estratégica que hizo una pelea interna hablamos sinceramente de lo que está pasando aquí en Argentina para explicar al público que tenemos un reto muy grande o bajamos esa conversación porque si hablan así muy sincero la inversión extranjera no va a llegar o sea los inversores se van a decir esto es un desastre y creo el primer año del presidente Macri quisieron atraer una cantidad de inversión extranjera eso es uno de los principales retos y decidió por lo segundo decidió no hablar tanto del tema y hablar más de que va a haber un bonanza Argentina es bella Nueva Argentina todo eso para atraerle esa inversión extranjera para mí un error porque la gente no es tonta la gente se empezó a dar cuenta los kirchneristas seguían ahí empezaron a hacer mucha bulla tenían control de varias instituciones y al final del día no pudo el gobierno de Macri no fue un fracaso total tampoco económicamente pero no pudo mejorar la situación a un nivel de bonanza que tal vez lo querían pintar entonces por eso dije antes que para mí la mejor parte era la parte de Patricia Burger porque fue muy realista dijo mira esto es un desastre narcotráfico por todo lado los homicidios están disparando en Rosario Santa Fe tiene nuevas cartelas que están llegando entonces la gente empezó a poner una expectativa más realista a su trabajo que lo hizo entonces yo lo que dijiste yo comparto lo que dijiste con Ricardo López Murphy y pienso que bueno creo que está con el equipo de Patricia mismo sería bueno ver esa unión pero fíjate yo sé tú comentas algo que es importante que a veces también a las élites se les olvida que la gente no es tonta y eso es lo que Miguel y él lo pudiésemos llamar fenómeno porque para nosotros es muy diferente o lo es no normal que vemos en la política latinoamericana y es algo disruptivo él comenzó a hablar con la gente y comenzó a que la gente le expresara y él se sintió con todo lo mal hablado porque así habla la gente entonces indudablemente logró esa conexión poderosísima con una gran masa que nadie le está hablando es un buen punto quiero preguntar esto a Alex Alex yo visito Argentina nomás tú eres de Argentina pero la gente habla un poco agresivo en Argentina en mis experiencias ¿eso está representado con Javier Milei o es una diferencia de la cultura? no lamentablemente tienes razón yo estaba yo fui creado una cultura donde nunca decíamos en inglés decimos four letter words malas palabras mi mujer me toma el pelo acá pasa americana así porque la decís en español cuando hago un error en tenis la digo pero en público nunca y me llama la atención que el gran filósofo político económico de Milei que eres totalmente anti-Trump nosotros decimos Trump derange syndrome por el estilo y por lo demás pero Milei es mucho más mal hablado que el presidente Trump pero tenemos ciertas deformaciones culturales en Argentina obviamente ser liderados por el peronismo que orgullosamente se sacaba el saco en el teatro Colón pero el presidente Macri que de vuelta tengo amigos comunes fue el primer presidente que dijo no a la corbata y le va a decir que mi ley es populista la única razón que no quiere tener el corbata o sea es que estamos tenemos un problema cultural dije que las cosas pasan por ideas incentivos liderazgo y providencia la providencia solo podemos rezar se puede hacer mucho más que eso pero en los otros campos podemos trabajar pero en el campo de las ideas se cambia de espacio no hay atajos en la lucha de las ideas entonces yo he cambiado mi teoría de por qué pasan las cosas en la sociedad en nuestro mundo donde tú trabajaste en el mundo de los think tanks nuevamente para los oyentes yo siempre trabajo en el campo de las ideas pero cuando llego a Estados Unidos encuentro un inglés que había sufrido mucho por tu campo yo sé por seguridad porque tenía un bebito al padre lo mata un francotirador en Gaza se junta en la lucha para luchar contra Hitler y como él tuvo que ganarse las cosas que alquilaban autos y avioncitos y entonces van como pilotos y en la guerra de Inglaterra pierde a su único hermano y ve que el socialismo y el nacionalsocialismo avanza Anthony Fisher ¿cómo cambió el mundo? pensaba ir a la política y un premio Nobel que tuve la suerte de conocer luego premio Nobel Frederick Hay y dice no trabajar en el campo de las ideas yo no quiero abandonar eso pero tuve la suerte Fisher vivía en el mismo apartamento que Milton Friedman en San Francisco edificio en 1750 en 1750 Taylor State ¿pueden visitarlo? ¿pero dónde? en San Francisco él estaba en Stanford Hoover y yo después de haberme peleado en la primera reunión una sociedad que creó Hayek Lamont Peller en 1980 Milton Friedman se convirtió en una especie de mentor mío y su teoría era no mira nada es lineal vos trabajás en las ideas creás cuerpos de conocimiento en el área de la economía con Joseph en el campo de la seguridad y demás y cuando se da una oportunidad y se abre una ventana a otro colega que murió joven Joe Lehman no Joe Overton de Overton de Overton entonces llenás ese vacío esa es otra teoría hay una más cínica de otro premio Nobel que se llama George Stigler de Chicago y dice no los políticos saben que están haciendo mal pero hacen una elección racional porque piensan que les conviene pero yo entonces yo soy una mezcla seguí trabajando en las ideas pero nunca sabes cuándo vas a tener la oportunidad y cuál va a ser el elemento el hecho histórico o circunstancial que va a permitir que vos llenes esos vacíos pero tenés que estar preparado y yo lo estoy viendo en Argentina hay otros países como en Guatemala pero miren lo difícil que es en Guatemala hay una universidad que nosotros amamos más de medio siglo y ahora ha caído en manos de la izquierda y no hay casi país donde se ha trabajado más en el campo de las ideas de la libertad que en Guatemala así que tenemos que trabajar inteligentemente en cada uno de esos países pero sabiendo que además están las ideas esta acción humana están las agencias los procesos los grupos de poder Lenin no santo de mi devoción pero dijo no me importa lo que se discuta en una reunión mientras que yo escriba las minutas ¿qué te importan las ideas o la elección si te cuentan los votos te cambian el resultado en un disco duro de una computadora y de vuelta a esto la segunda elección que para mí fue robada en Venezuela yo tuve una reunión que me pidieron recibir a la persona que venía con los discos duros el presidente Bush tenía otras cosas en su mente venía de una reunión muy mala en Argentina donde el embajador americano went local Chávez vino en Mar del Plata y después va a Brasil y Lula lo trata como si fuese su gran amigo en un asado y ahí cambia un poco la estrategia bueno desde Colombia al sur que Brasil se encarga totalmente un conocimiento erróneo porque Brasil no tiene nada culturalmente con mucha parte de Latinoamérica así que yo por eso tú sabes que estoy tan admirador de este trabajo porque la lucha de la ciudad es esencial pero tenemos que trabajar en otros campos y en Latinoamérica muchas de las derrotas que hemos visto es por falta de trabajo estratégico del lado de la defensa de la libertad en favor de las ideas que tú y yo sí no no eso eso es muy claro y yo creo que evidente especialmente esta última temporada donde tuvimos gobiernos de derecha se puede decir no necesariamente yo los llamaría conservador pero eran pro libre mercado pro empresa pro Estados Unidos me refiero a Piñera en Chile Macri en Argentina Duque en Colombia en Ecuador pero no tenían mucho sobre seguridad geopolítica y estrategia era muy queremos crecer la economía queremos atraer inversión ni siquiera economía en términos de institucionalmente querían construir incentivos era simplemente dinero inversión 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 y creo que lo veo un poco short-sighted del juego más grande allá mira José Gustavo quiero que hablemos un poco quedando con Argentina pero hablemos un poco de la nexo de Argentina Venezuela lo hablamos con Ricardo pero hablamos con Alex sobre esto también porque para mí la sombra negra sobre América Latina es Venezuela y muchos no lo ven porque ya no se discute tanto se habla un poco como caso perdido pero yo veo que Venezuela está muy activa esta última jornada de elecciones donde se ha visto Petro ganar en Colombia Xiomar Castro en Honduras Boric en Chile Lula en Brasil le han favorecido muchísimo Maduro está como muy no sé confianzudo sería la palabra pero está como cómodo digamos ¿no? ¿qué sería un giro de cambio en Argentina? porque es estratégico Alberto Fernández a pesar que han tenido diferencia de palabras es aliado de ellos Alberto ha sido quizás uno de los presidentes en Latinoamérica en los últimos años más eficientes en la normalización del régimen de Maduro él ha sido una voz cantante tanto en todas en todas las organizaciones en todos los eventos multinaterales que ha habido o donde ha tenido presencia Alberto Fernández siempre ha buscado que Maduro esté presente vamos a a involucrarlo en en nuestros en nuestras ideas en nuestras organizaciones para mantener siempre a Venezuela flote pero quizás lo que el régimen de Maduro ha hecho en Latinoamérica es destrozar la institucionalidad es decir que las personas dejen de creer en las instituciones y va y aprovechar el flanco débil que tú has comentado que es la parte de seguridad porque muchos han querido no ver sobre todo el narcotráfico el lavado de dinero el propio Juan Guaidó o sea no tenían equipos de seguridad no 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 entonces entonces es un tema que ha sido tabú es un tema totalmente tabú no mira el tema de seguridad no se toca no se habla no se discute ahorita en Venezuela hay un gran problema por algunas declaraciones sobre sobre los temas de seguridad entonces ¿te piensas lo de Antonio Lesnar? sí lo de Antonio Lesnar la parte militar que al final tratan y llevan y han sido muy eficaces en eso en llevar a la parte política netamente condicionada a lo que ellos quieren y esa y esa parte es lo que hace que ellos tengan una parte de la guerra ganada que es la guerra en la narrativa y la guerra cultural donde palabras por ejemplo ellos son especialistas en hablar de paz hablan de paz hablan de justicia social y son temas que van evolucionando cuando quizás han sido los que peor han sido en esos aspectos bueno Maduro ahorita no quiere hacer una organización una convención de la migración en Venezuela hablando sobre los respetos a los migrantes cuando ha sido quizás el causante de la mayor migración masiva en la historia del hemisferio occidental entonces esas grandes contrariedades que ellos han sido muy hábiles para manejarlas y narrativamente posicionarse es lo que ellos han inoculado en toda Latinoamérica fíjate lo que pasa en Argentina que son capaces de mira en cualquier gobierno en cualquier lugar un ministro de economía con los resultados que tiene Argentina ni siquiera se lanza de candidato eso es muy chistoso no tiene sentido eso a mi me refleja más que no tenían candidatos por supuesto pero es un chiste porque hubieran corrido a Cristina me imagino que si podían o a cualquier otro mira si tú quieres colocar a alguien porque tú dices mira nosotros perdimos totalmente colocas a alguien de fútbol dentro de 5 o 10 años ¿cómo se llama ese gobernador Kicillof? ¿economista Kicillof? Sí y eso es algo clave para esta próxima elección si puedo pasar el mensaje por más que Correa también era economista pero quizás por más que equivocadas sus teorías hacían más sentido en la forma como habla Correa que como habla Kicillof pero que muy descuidado en sus palabras yo también a veces tengo problemas con mi dicción pero en fin pero la provincia de Buenos Aires es el gran premio en la política argentina es la provincia más grande más rica económicamente y ese es un campo donde realmente tanto Patricia Burrich y juntos por el cambio y libertad de avanza de Milley tendrían que tener un candidato único para derrotar a Kicillof claro porque cuando fracasó el último intento de caja de conversión semi dolarización de Argentina explotó el sistema por falta de contención fiscal y que Argentina esto nadie ha hablado la mitad del sistema bancario es estatal provincial y demás y y por allí se hacen muchos agujeros negros tú sabes cómo se mueve el mundo del lavado de dinero como Odebrecht y la famia del mal utilizaban las empresas estatales para mover más allá de las coimas para la construcción eran coimas y sobornos para chantaje político y eso con muchísima fuerza y teniendo Buenos Aires bajo su control el peronismo puede ser una herramienta potencialmente enormemente peligrosa para esta etapa en Latinoamérica donde 90% de los gobiernos están en manos de la izquierda es un interesante punto porque yo mismo me hice la pregunta creo que lo acabas de contestar Alex porque yo hice por qué no postulan a Kicillof por qué la hacen masa pero para qué no le querían desgastar en una candidatura presidencial que probablemente va a perder cuando lo más importante para a veces es la provincia de Buenos Aires pero hay dos cosas pensá que otro candidato que estuvo allí era Scioli te hablé de que masa surgió en un partido para los que saben más de economía el partido lo creó Álvaro Sogara el miembro de la sociedad de la derecha de la unión del centro democrático igual que el primer vicepresidente de Cristina Vudú pero lo que pasa en este sistema de capitalismo cronio socialismo cronio pero no enojar a los capitalistas fundamentalistas que el capitalismo siempre es bueno no es una palabra que yo evito en el momento que aceptas cualquier transacción te agarran por una declaración de impuestos pequeñamente falsa un título de propiedad falso y te te atrapan en su sistema y Scioli era el candidato de Menem en su época más liberal era su embajador al mundo liberal conservador de Estados Unidos Joseph ¿entiendes? entonces el otro de estas personas del grupo peronista Capitanich Capitanich no solo estudió en la escuela de negocios que creó Alberto Benes Galin era miembro del directorio del SA es una sociedad entonces lo interesante es que yo calculo que como estas personas tienen contactos con el capitalismo cronio de Estados Unidos y toda la mafia perdón yo no soy muy afín a las agencias internacionales tipo el Fondo Monetario Internacional y todo el grupo Oppenheimer como Harry Dexter White que era agente comunista ayudó a crear una estructura de Bretton Woods y demás así que no soy muy afín a todas esas organizaciones pero Massa tiene sus contactos en todo ese mundo hoy de vuelta el Fondo Monetario Internacional la que va a utilizar otra partida de 7.500 millones de dólares violando todos los protocolos anticorrupción de estas agencias es como el negocio de default porque no se ha avanzado así que ¿entendés? es decir que it takes two to tango decimos en Argentina necesitan dos para el tango y parte del mundo internacional ha sido culpable y nuevamente muchos están interesados en que mi ley no gane porque tú sabes la banca central manejada por gobiernos y los banqueros que están en su directorio es una parte esencial de las agencias necesarias para empujar la agenda 2030 del establishment internacional que de vuelta todo que es cambio climático enorme que hay que trabajar en ese tema que es mejor no tener propiedad y que todos todo sea como Uber toda una agenda que se viene empujada de grandes centros muy poderosos cambiar el sistema de cómo medir la rentabilidad de las empresas un sistema que mida cómo hacemos justicia social medida por sus parámetros de gobernabilidad de ecología y social que los violan cuando quieren la gente de esa agenda cuando hay que comerciar con China comercian con China si mira entramos en eso porque hablamos un poco de los actores externos yo tengo una idea más o menos cuál sería la política exterior de Patricia Burris si llega a la presidencia sobre China principalmente Irán que tiene una historia muy nefasta en Argentina Rusia que también está acuérdese que Alberto Fernández dijo que nosotros queremos ser la puerta de entrada de Rusia pero después Maduro dijo ya tienen su puerta de entrada la puerta de atrás para ver Alex hablamos de eso cómo ves la coyuntura geopolítica en Argentina en este escenario electoral obviamente sabemos si gana más a eso van a continuar con lo mismo pero si gana ¿cómo sería la coyuntura geopolítica con los actores externos principalmente China? Es un tema difícil uno de mis mejores amigos fue como tú fellow en mi anterior organización donde no tengo lazos ahora con Atlas pero Francisco de Santibáñez soy un think tank más reconocido de Argentina una persona muy bien formada John Hopkins creo que fue King's Open College en Inglaterra hablando de este tema hace unos meses Estados Unidos él es una especie de aliado de Estados Unidos pero mucha gente en Latinoamérica me dice me encantaría vender Estados Unidos en Brasil me encantaría venderle a Estados Unidos pero tenemos todas estas trabas entonces como hay muchas dudas sobre hacia dónde va Estados Unidos quiere mantener su puerta abierta a China no sé si es realidad que uno de los candidatos para canciller de Patricia es Federico Pinedo y que participa quizás sería más abierto a dejar las puertas abiertas a cualquier cualquier régimen y obviamente cuando yo me salí de Argentina vine a vivir a Estados Unidos China no era el socio principal comercial de ningún país latinoamericano ahora es el socio comercial principal de los más 90% de los países y el único más liberal que existe hoy ahora bueno se fue elegido un gobierno más de centro de derecha en Paraguay pero la calle que es teóricamente en Uruguay es el más liberal con estado de derechos es el que más se ha arrodillado a China comunista hasta el punto de decirle que nadie puede hablar a favor de Taiwan a su gabinete estos son nuestros héroes Joseph ahora obviamente el tema es mezclado vemos que el presidente Biden ahora ha dicho las empresas que tienen trabas para invertir en temas de tecnología de vuelta yo soy fanático admirado del libre comercio del libre mercado pero una cosa es comprar destornilladores y la otra cosa es comerciar con China o darles lugares en un país donde tienen acceso a la tecnología de punta y la inteligencia que les permite saber antes que nosotros qué es lo que está pasando en nuestros países la infraestructura crítica y sobre los otros actores russos no soy pesimista muy optimista porque Federico Pinedo ha sido muy ambiguo en el tema el tema de China ¿y con mi ley? con mi ley de vuelta es peligroso decir lo que uno sabe sin pedir permiso hay una economista que admiro mucho se llama Diana Mondino y me encantaría que Diana pueda cumplir un rol internacional en su administración pero las otras personas en el entorno que conozco porque Victoria Belleruel me alegro que ha reivindicado lo difícil que fue la lucha contra el comunismo en Latinoamérica pero no sé con sus amistades internacionales cómo estaría en este tipo de temas es muy difícil es muy difícil porque es una realidad a este punto de Argentina se necesitan dinero y China está apuesto yo aprendí durante estudiando un poco la parte de la inversión china en Argentina los mecanismos que China utilizó para poder de cierta forma atar a la economía argentina a varios contratos estratégicos o sea no permiten renegociar un contrato sin tener que poder abrir a todos los contratos entonces les ponen a Argentina una posición y como garantía esto quizás nos puede traer una elección importante que viene en octubre y que tenemos una chance más en Ecuador creo que tú conoces una organización que la estoy reflotando que se llama Hacer Hispánica claro sí y una de las jóvenes talentosas está con Novoa la vice ¿no? sí Verónica Abad y ¿y estaba con Hacer? sí fue una de las últimas personas trabajando con nosotros así que es un candidato joven empresarial y quizás le arruinan el negocio a la candidata de Correa pero justamente allí China se le fue la mano en su agresividad en los negociados en Ecuador y Lenin Moreno cambió un poco la política que estaba siguiendo Correa así que sería muy importante para Latinoamérica obviamente hay que por todo rezo y trabajo para que no tengan el completo control de Latinoamérica los comunistas pero están a un paso Joseph no están más que un paso yo creo que sí hemos perdido mucho aspecto de América Latina hablaste de Ecuador yo estaba en Ecuador hace poco interesante yo no estoy muy alegre con la presidencia de Guillermo Lazo muchos amigos están en el gobierno pero hicieron un trabajo todo lo que hablamos de enfocar solamente la parte económica desenfocar en la parte de Estado de Derecho y Seguridad con los casos y ejemplos no hicieron nada sobre seguridad los carteles han tomado prácticamente todo el terreno hicieron solamente propaganda sobre la lucha contra el crimen organizado te voy a dar un ejemplo el puerto de Guayaquil es el gran puerto donde se exporta la mayoría de la cocaína que va a Europa por el Pacífico llegando a Bélgica casualmente donde Rafael Correa está exiliado y manejado por la mafia albanesa entonces van a tener un ruede de prensa la fuerza de seguridad de Guayaquil nacional van a decir que hemos decomisiado por decirlo 15 kilos de cocaína lo van a mostrar 15 kilos de cocaína pero la cocaína no entra por Guayaquil entra por la frontera de Ecuador y Colombia entonces cuántos kilos entraron y cuántos han agarrado porque si entraron 100 kilos y agarraron 15 ¿qué pasó con los 85? entonces los carteles empezaron a ver ese negocio y digo solamente tenemos que dar 15% al gobierno se quedan contentos hacen una red de la prensa y bueno los demás los dejan tránsito libre y eso es lo que me explicó la policía y los ministerios de interior de Ecuador y voy a eso para decir como a esto porque a nivel estratégico quería decir eso porque estoy muy de cierta forma descontento con el gobierno del presidente Lazo sin embargo si hay algo que hicieron bien y no creo que yo conozco a la gente que hizo esto era es el único no sé si es el único pero es entre los pocos gobiernos tal vez el único en América Latina que han podido efectivamente renegociar la deuda con China pero ¿cómo lo hicieron? es muy interesante porque yo siempre he dicho esto China necesita América Latina más que América China ahora los maduros del mundo van a empezar a hablar de que no no hay futuro sin China algunos de los economistas de Argentina no, no se puede sin China no es la verdad China la bonanza china ya se acabó tienen crisis de vivienda tienen crisis bancaria tienen crisis de población o sea China va a caer ¿no? pero como aprendimos en Venezuela que caigas no significa que caigas que sea débil no quiere decir que caiga exacto entonces lo que se dieron cuenta es que tienes que enfocar en qué es lo más estratégico que China quiere en tu país cada país tiene algo que China no va a soltar todo el comercio eso es contratos dinero que viene y va pero tienen algo que querían posicionar geográficamente geopolíticamente y con ambición militar en el caso de Argentina yo creo que es es del sur de Argentina es para Antártica en el caso de Ecuador es de Galápagos y cuando se dieron cuenta que el Galápagos es la única cosa que China no quiere soltar ni como vamos a negociar duro con todos los Galápagos y cuando empezaron a negociar duro con el Galápagos China dijo bajamos los tasas de interés negociamos porque si Ecuador quita el Galápagos de China China queda con toda esa inversión que dio con toda su préstamo que dio se queda sin ganancias de lo que ellos quieren geopolíticamente y así renegociaron renegociaron porque pusieron Galápagos sobre la mesa es la mala noticia que renegociaron y entonces China se queda con Galápagos pero y es lo que habíamos comentado siempre lo hacemos con respecto a China China compra países ah claro con Venezuela Venezuela es el caso es decir compra el país ellos esta deuda la pueden renegociar o no pero hay puntos de honor pero cuéntale Alex porque creo que tú has escuchado hemos hablado mucho porque Venezuela creo que más que Argentina es el país más endeudado por China es Venezuela claro y muchas personas dicen bueno que China tiene un gran problema que Venezuela no tiene con qué pagarle no le paga tiempo lo que en realidad sucede es que China tiene el control sobre Venezuela muchísimo más barato que cualquier otro otra cosa porque no es que no te paguen sino que China está y tiene control y toma decisiones sobre Venezuela no importa que no le paguen porque al final tienes un voto tienes presencia en las zonas económicas especiales tienes hasta la minería concesiones sobre terreno 50 años para adelante entonces mira prácticamente son los dueños del país indudablemente sin la fanfarria sin de bajo perfil pero al final están allí controlando todas las acciones no solamente y de paso también las comunicaciones la infraestructura crítica las telecomunicaciones y ese es el rol al final de China si mira para ir finalizando yo siempre trato de terminar con algo de optimismo vamos a ver que como ves América Latina Alex tú tienes mucha experiencia sobre la región yo sé que muchas cosas no están muy buenas para mí Argentina me da un poco optimismo a pesar de que sé que no va a ser una tercera fácil pero hay algo en la región no solamente Argentina pero algo que te vea como que te da un poco de inspiración para bueno seguir en esta lucha que estamos todos bueno de vuelta como soy el más viejo aquí nuevamente acuérdense cuando yo estaba en la universidad teníamos una célula terrorista en la universidad católica y yo hoy estoy trabajando en todo el mundo en ex países comunistas en Polonia en Hungría acabo de estar en Croacia y Eslovenia así que comparado con ese mundo que uno pensaba que iba a venir y de total dominio comunista tengo más razón yo soy para ser optimista el mundo está mucho más mezclado obviamente estamos en cualquier momento puede haber una locura nuclear que cambia todo todo nuestro nuestro diálogo pero concretamente para mi trabajo en el grupo donde estoy donde estamos se llama Acton por un historiador inglés que trabajamos más en el campo de las ideas morales ganar la batalla moral por la sociedad libre estamos invirtiendo mucho en Brasil porque Brasil es la mitad de Sudamérica culturalmente es distinto al resto tiene grandes empresarios tiene más federalismo más división del poder que uno piensa que otros países yo no soy marxista pero sé que el poder material importa y de lo que hizo la cultura de Monterrey en México ayuda a empezar a cambiar México y el está el milagro de la coalición Bolsonaro ha llevado que hay más gente en el Congreso y en sectores políticos en Brasil que había antes que defienden ideas parecidas a las que defiendo yo que son el liberalismo clásico en Argentina sería de Juan Bautista Alverde y en Estados Unidos una mezcla de los padres fundadores así que la posibilidad de recuperar Brasil de la mafia de la corrupción en el próximo turno a mí me parece que es clave pero es necesario si hoy en día si Ecuador y Argentina salen mal en las elecciones como lamentablemente la oposición de México está muy dividida México es el país más importante para Estados Unidos en el continente latino y está lamentablemente el poder de los capitalistas cron y de los narcocarteles es muy poderoso y es muy difícil así que como siempre como te digo soy optimista porque en el largo plazo yo creo que tenemos las mejores ideas pero si no trabajamos más en el campo que tú trabajas que es estrategia e inteligencia y demás muchas de las batallas que pensamos que estamos ganando en el campo las ideas van a ser efímeras si eso es muy cierto Alex donde te pueden encontrar yo sé que bueno estás en Twitter pero también escribes para Forbes eres Managing Director del Campo Internacional de Acton Institute donde más te pueden seguir donde puedes mi trabajo principal es acton.org mi email es muy fácil es chafuel el más privado es chafuel hotmail.com pero si ponen mi apellido que es muy difícil chafuen van a saber más de mí que mi esposa porque estoy y no crean todos los que ven conmigo en los medios de ninguno de nosotros que aparentemente todos trabajamos para la CIA no se fueron formados pero sigan este programa y sigan el trabajo de Joseph que está haciendo un trabajo muy importante para la seguridad y la libertad de la sociedad libre bueno gracias gracias otra vez gracias a José que como siempre de la casa Alex un gran gusto pero mucha gente no sabe pero bueno si han visto nuestro contenido si han seguido saben que Alex es el fundador de SFS como tanto como ha hecho apoyos a muchos centros en Argentina un montón de think tanks y centros y programas universitarios que Alex ha podido fundar o sea que sea Javier Millet o Patricia Bruce también de los dos vienen de esfuerzos que han hecho en Argentina desde hace mucho tiempo para construir una infraestructura para poder tener siempre una opción para una salida positiva a favor a la libertad si son nuevos al podcast suscríbanse por YouTube o Spotify o cualquier plataforma digital que lo están viendo si están mirando en YouTube por favor pongan me gusta un thumbs up a este video nos ayuda con el algoritmo y lo comparten con todos sus conocidos familiares y colegas del trabajo vamos a seguir adelante hablando de Argentina las elecciones son cuando 22 de octubre no me acuerdo exactamente bueno son en octubre primera vuelta primera vuelta es en octubre y lo que me gusta es que la segunda vuelta no es tan lejos que la primera vuelta algunos países lo ponen como dos tres meses que me parece mucho un mes más o menos es la segunda vuelta si es que si llega la segunda vuelta lo más raro de Argentina electoral es este de paso eso es como hay tres vueltas en Argentina porque eso no es una primaria es como una trial election ensayo beauty contest un concurso de belleza es un concurso de belleza en Argentina entonces bueno vamos a seguir hablando de Argentina porque como dije como lo he dicho miles de veces yo soy optimista sobre Argentina también por razones estratégicas es muy importante que Argentina cambie de poder político si Estados Unidos vamos a cambiar de poder político en 2024 y no tenemos Argentina vamos a tener muy poco para trabajar en América Latina porque prácticamente el resto de la región está gobernado por izquierda o autócratas bueno hasta la próxima nos vemos hasta luego suscríbase a Border Wars Podcast y visite nuestro sitio oficial en securityfreesociety.org nos vemos en un próximo episodio